Dale pues, se llama esta canción Me gusta estar contigo, dale pues Se dice, ¡vámonos! Porque eres muy buena Es por eso que te quiero Yo sé que me quieres Te lo he dicho tantas veces Si me veo contigo Y soy muy enamorado Yo no tengo mucho miedo Un día me dejas, me vuelvas a solo Como el de mi amor Me gusta estar contigo Así se deja de ti Hablar de amor, sentir de mí Y sonreír, porque te quiero Así que me quieres, muchas gracias No te imaginas lo feliz que soy Aquí, junto a ti Me gusta estar contigo Aquí, cerca de ti Hablar de amor, sentir de mí Y sonreír, porque te quiero Yo sé que me quieres Muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Yo sé que me voy a vivir junto a ti Al ver en tus ojos Yo beso en tu linda boca Me pareces tan soñando Y me siento tan dichoso Cuando estoy contigo Yo voy a hacerte mirando Porque eres una boca Talidad, mi vida Con esa sorpresa Eres un gran amor Me gusta estar contigo Aquí, cerca de ti Hablar de amor, sentir de mí Y sonreír, porque te quiero Así que me quieres Muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Me gusta estar contigo Aquí, cerca de aquí Hablar de amor, sentir de mí Y sonreír, porque te quiero Así que me quieres Salgo muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy Al vivir junto a ti Sale, complaciendo